Happy Diamond Esperando unos Swagman Estoy esperando unos Swagman Porque los pedí en Aliexpress Decía que llegaban hoy De 8 a 8 Yo pensé que de 10 a 10 Pero yo no lo sé, amigo Vamos a ver Cómo te digo Estoy esperando unos audífonos Para poder escuchar mejor Porque estos están de la verga Los voy a conectar Al micrófono para poder ver Si jalan y si no jalan Pues voy a tener que comprar un aux Que ya tenía uno Mejor voy a la privada Lo voy a buscar Voy a interceptar Esa puta mierda Y lo voy a lograr Voy a hacer música Y voy a rapear Aprender a improvisar Y te voy a ganar Voy a ganarle a Andrés Manuel López Obrador Porque ese güey es bien puto Ese güey habla muy lento Y yo rapeo más rápido Que tu hermana ayer A tu hermana la hice cantar Pero ella no canta con huevos No Solamente le gusta Cuando le meto el dedo lateral Por la ley Iba a decir algo muy malo ahí Pero mejor lo censuré Porque ya son las 11 11 Mentira no sé qué hora son Cada día ¿Por qué está sonando eso? No lo sé A lo mejor voy a cantar Más rápido que ayer Vamos a ver Vamos a hacer Una canción más rachida que ayer Porque el happy demonio no sabe Que modo improvisar a la verga Empieza chido y termina de la verga Y voy a escuchar como queda esto